El sol en tus manos queda y tu pecho le entrega las llaves del hueco, del hueco que pueda alumbrar. Tu pecho le entrega las llaves del hueco, del hueco que pueda alumbrar. El sol en tus manos queda y tu pecho le entrega las llaves del hueco, del hueco que pueda alumbrar. Y tu pecho le entrega las llaves del hueco, del hueco que pueda alumbrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!